Consiguieron ponerse de acuerdo para proclamar un texto que aspiraba a ser uno de los más avanzados de su tiempo. Cada uno supo poner por encima sus intereses el bien de la nación y, por supuesto, la felicidad. En Cádiz fue donde se prendió la llama del cambio, el inicio de un camino, en el que quedaban y quedan muchos kilómetros por andar. Recojamos ese espíritu de hace 205 años que recogió aquí, en este trocito de nuestra ciudad, esa resistencia. Y sigamos trabajando cada uno desde su sitio, desde las instituciones, desde las asociaciones, desde cada ciudadano y ciudadana, para que Cádiz vuelva a ser ese referente en este trocito del sur del sur y vuelva a ser esa ciudad que brilló entonces y que brillará de nuevo.